El fuego creativo del escultor vincula estas obras al movimiento, la voluptuosidad, la sorpresa, el juego y el entorno natural. Son esculturas que fusionan composiciones geométricas con formas orgánicas. Sus texturas y colores provocan alegría. Con frecuencia recuerdan el arte prehispánico y parecen más grandes de lo que es su tamaño real. Conaculta presenta Resumen del Fuego Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Resumen del Fuego